Sí, fue un partido muy complicado, creo que nos encontramos con un gol quizás en el mejor momento de ellos, luego obviamente que por un error nuestro ellos consiguen empatar el partido y bueno creo que luego hicimos un partido muy inteligente, obviamente que ellos tuvieron su llegada, son un gran equipo, son el último campeón, así que bueno, creo que nos vamos conforme y no tan conforme por el gol recibido, pero sabemos que en casa nos hacemos muy fuerte con nuestra gente, con nuestra visión y bueno, trataremos de cerrar la llave lo más pronto posible ya.